Música Vamos a abrir esta puerta Bueno, les presento mi despensa Como pueden ver está todo hecho un caos Y vamos a empezar a darle una manita de gato Comenzaremos con estos recipientes que contienen algunas especias y otras cosillas Así que comencemos decorando esta zona Vamos a decorar los botes Bueno, a mi me gusta reciclar mucho las cosas Pero en este caso compro unos botes de plástico nuevo Ya que los anteriores estaban para morir Compré todos los que necesitaba de acuerdo a los que ya tenía Y son bastantes Entonces compré varias medidas también Chica, mediana, grande Vamos a quitarle las tapas a todos nuestros botes Y ya que tengamos todas Vamos a ocupar un aerosol en color Bueno, en mi caso un azul Y también vamos a necesitar un aerosol acrílico Que es transparente y nos ayuda a proteger el color del primer aerosol Y aparte nos da brillo En un lugar ventilado, por ejemplo, el jardín Vamos a empezar a pintar Vas a necesitar ropa, zapatos Y algunos guantes que no te moleste pintar Porque a veces con el viento pues el aerosol cae por todas partes El pasto estaba mojado así que al poner las tapas se mojaron Entonces tienen que estar perfectamente limpias y secas Ya después con el aerosol aproximadamente un metro treinta centímetros de lejos Empecé a pintar la parte de arriba de la tapa Después dejé secar algunos segundos para comenzar a pintar lo que son pues el lateral Y bueno, se pintó un poquito en la parte de adentro Pero no importa, al final también hay que lavarlas muy bien Después de dejar que sequen un poquito mejor Ocupé ya lo que es el aerosol acrílico Es transparente, ahorita vas a ver No pasa nada Y es como una capa protectora Y después de esto dejé que secaran durante una hora aproximadamente Bueno, aquí tengo mi recipiente ya limpio con la tapa puesta Como puedes ver nos quedó muy padre La tapa igual ya está lavada Y sí resiste la pintura Resiste muy bien Ahora con foamy en color blanco y brillos El foamy tiene brillos Voy a medir la parte de en medio del bote Que como puedes ver el mío tiene hundiduras con las que me basé Y así pude medir que son 9.5 Antes de medir con el mismo foamy cubrí todo el bote Para ver de qué lado cerraba mejor Y saber qué lado hacer las medidas Este lado es muchísimo mejor que este Ya que como puedes ver nos sobra muchísimo más foamy Y bueno, después de ahí marqué los 9.5 centímetros Hice dos marcas y uní las líneas Te comento que el foamy lo encontré en dos medidas Uno tamaño carta y este que es más grande Como el cuatro veces más grande Este yo lo escogí porque así se ajusta muy bien a la medida del bote Y no tengo que estar uniendo los cachos Para que así se ajuste a la circunferencia Ya que tengan las piezas necesarias Ahora las voy a recortar Y así es como las vamos a acomodar en nuestro recipiente de plástico Para esto voy a ocupar esta cinta que es de diurex Doble cara Y voy a recortar un pedazo largo Lo voy a colocar en el bote de esta manera Y retiro la doble cara Y solo nos queda el diurex transparente Colocamos nuestra pieza con los brillitos hacia afuera De esta manera Y vemos que en la parte de atrás Nos sobra un pedazo Bueno, esa parte la vamos a marcar Y después recortar para que nos quede justo Ya que nos haya quedado ahora Con el mismo diurex doble cara Recortamos un pedazo Y colocamos la mitad en el foamy De esta manera Ahora con las tijeras Cortamos el exceso en la parte de arriba Y en la parte de abajo Así Y quitamos la otra cara Lo pegamos en el bote Y ya que quede bien pegado Y pues en el centro Ahora si colocamos el otro lado encima Y así es como nos ha quedado Ahora realizaremos estos letreros De lo que va a contener nuestro recipiente Vamos a usar foamy en color plateado con brillos Y ya se dieron cuenta de cuánto amo los brillos Un vaso, una pluma y tijeras Esta parte del vaso la vamos a usar para trazar el círculo Así que lo ponemos y lo trazamos Ya que tengamos nuestro círculo Vamos a hacer una especie de flor O pétalos alrededor del círculo Tratando de que sean lo más parecido posible Y ya que la tengan lista La vamos a recortar Y entonces nos va a quedar una pieza similar a esta Esta es la que yo ocupé para hacer todas las necesarias Solo la puse encima del foamy Y tracé pues la flor Ahora vamos a hacer este círculo En donde vamos a escribir lo que contiene nuestro frasco Yo ocupé o estoy usando este papel que sobró Que es parte del tapiz de mi habitación Y me gusta mucho por las flores y todos los detalles Voy a usar la parte de arriba del mismo vaso Ya que es más pequeña que la primera parte que usamos para trazar Y voy a trazar los círculos que voy a necesitar Y también con esta medida voy a trazar algunos más Pero en papel contact Y estos los voy a utilizar para proteger el nombre de las especias que voy a poner A la hora de limpiar los frascos Bueno aquí yo ya tengo todo el material que voy a ocupar Las diferentes piezas que hemos estado recortando juntos Tomamos una pieza en color plateado Y el círculo del centro ya con el nombre de la especia En este caso dice Zatar Yo la hice con el plumón negro Vamos a pegar con pegamento blanco O también puedes ocupar silicón caliente Y la vamos a colocar en el centro Sosteniéndola por unos segundos Y que pegue bien Esperamos a que se quede Y ahora si para que se proteja lo que escribimos Ahora voy a colocar el círculo en papel contact Justo, bueno, igual sobre el círculo que acabamos de poner Tratando de que quede súper bien pegado Y que no nos vaya a quedar chueco Y así haz lo mismo con todas las especias que tú tengas en tus botes O todas las que tú necesites Y ahora con un pedazo de foamy planteado Que me sobró al hacer estas flores Lo voy a colocar abajo Y la flor esta en la parte de encima Con la ayuda de una pluma y de unas tijeras Voy a perforar un circulito Que me va a ayudar para poder así colocar Lo que son estos letreritos en los envases o botes Y lo mismo lo vamos a estar haciendo con cada uno De los letreros que hayamos hecho Para colocar nuestro letrero Vamos a ocupar este listón de plástico En color plateado que se usa para regalos y demás Recortamos aproximadamente 50 centímetros o menos Cortamos también un micro rectángulo Con el diurex doble cara Y lo colocamos atrás Y este nos va a ayudar para sostener nuestro listón En esta parte que no se nos ande subiendo o bajando Si esto no te molesta No lo tienes que hacer Ahora sí lo colocamos Y en la parte de adelante vamos a pasar Lo que es la flor por el osito que le hicimos Pasamos de adelante hacia atrás Y en la parte de atrás nos van a quedar los pedazos sobrantes de listón Los vamos a recortar Y con la ayuda de un rectángulo en papel contact Los vamos a sostener Tú puedes ocupar el papel contact O también puedes ocupar silicón caliente Y bueno para que nos quede más mono el envase Con el mismo listón plateado Voy a recortar algunas tiras Y voy a hacer algunos churros Para ponérselos y que se vea más coqueta nuestro envase Y pues solamente los tengo que amarrar Y acomodar para que quede súper padre ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!